Siendo padres después del COVID. Hola, Max, soy Brandon. Muchas gracias por invitarme. Y estábamos hablando de esto antes de que entramos en vivo. ¿De qué vamos a hablar? Porque es chistoso para mí. He hecho ya tres de estos, pero lo que a mí me gusta venir a ver el día de hoy es desde un punto de vista completamente diferente de ser padre, de ser papá. Pero supongo que, ¿cómo ha sido para ti todo el COVID? No he visto tanto a mis hijos, a mí y yo. Ha sido interesante desde que elegí separarme de la madre de mis hijos que ya tiene ocho o nueve años. Ha sido interesante. Entonces, COVID fue algo interesante, como otra parte interesante de ser padres. Y porque he hecho las cosas muy diferentes. He estado viajando mucho. Es como una verdadera creación, ¿no? Es algo que pudiera automáticamente, cuando vives con los hijos y cuando vas a la escuela de la esquina, ese tipo de cosas. Y no he visto a los niños en seis meses, lo cual fue difícil y también estuvo bien. Entonces, estuve muy agradecido también por eso. Y la madre es bastante buena proveyendo lo que requieren y teniendo ese tipo como de estabilidad. Así es que, en ese sentido, soy muy afortunado. Y entonces, fui a Australia para cuarentena por dos semanas y estuve allá con ellos, lo cual fue bastante fácil. Genial. Entonces, es decir, me acuerdo que para mí, me acuerdo cuando empecé mi relación con Simón, me dijo, ¿entiendes que eres diferente como padre? Y me quedé como, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo soy diferente? Y me dijo, tú le haces preguntas, tú lo empoderas, tú estás tratando de enseñarle de la elección. Y fue como, eso no sería normal, pero es lo mismo que veo contigo. Es como este, para tantos padres allá afuera, para tantos padres allá afuera que es algo interesante cuando, de reconocer qué tan diferente eres. Y ni siquiera hubiera asumido esto cuando mencionaste esto, fue como, ah, sí, guau, es verdad. Sí, eres diferente con ello. Pero creo que es ese tema de reconocimiento. La mayoría de los hombres humanoides que hoy he visto no se reconocen a sí mismos por la diferencia que son, especialmente con ser un papá. Te avientan a esta cosa de, sí, tú lo elegís, pero después te quedas como de, ¿cómo hago esto? Pues básicamente nos avientan ahí sin darnos cuenta. Ni siquiera tener como, pasaron tanto tiempo con sus padres. ¿Y cuáles son los modelos de padre o de hombre que tienen? No sé si estás de acuerdo con esto. Gary es una de las primeras personas que yo vi que fue como, guau. Él es muy diferente con su punto de vista de cómo tienes que ser padre y los niños y todo este tipo de cosas. Y él es una gran inspiración para mí, para realmente permitirme elegir lo que ellos quieren elegir. Y siempre aspirar a ser interesante punto de vista, aunque no siempre soy interesante punto de vista. Pero sé que esa es una elección, incluso cuando noto que reacción no puedo ser interesante punto de vista después de eso. Y él ha sido una súper inspiración para eso, de la forma en la que él es con sus hijos y dos de ellos que han crecido recibir la diferencia que es. Y fue como, guau, quiero más de eso en el mundo. Entonces, ¿qué puedo ser básicamente? Yo también. Y eso es, ¿cómo somos tan afortunados para detener a alguien como él? Porque sin la, esa pregunta de quién estoy siendo con el ser padre, es algo tan poderoso porque sé que para mí, que ha habido muchas veces a través de los años cuando era padre y escuchaba cosas salir de mi boca, que era mi papá. Y fue como, guau, eso, él no fue un buen modelo a seguir tan lindo. Entonces, me pregunto cuánto de esto lo hacemos en piloto automático en donde, ah, bueno, así es como tienes que ser padre. Hagamos esto. Todos los sistemas de piloto automático que estés utilizando para crear el modelo a seguir basado en lo que tú aprendiste de lo que es un padre, lo destruís y descreas, por favor. Así está equivocado, bueno, malapodipoctor, no es corto, chicos y más allá. Y me gustaría también agregar todas las expectativas que estás cumpliendo para mimetizar biomiméticamente a tus padres, lo podemos también destruir y descrear. O sea, está equivocado, bueno, malapodipoctor, no es corto, no es corto, chicos y más allá. Y ese es el lugar en donde viene desde el piloto automático cuando entramos a mimetizar en lugar de, ok, ¿qué elección tengo aquí? Una de las cosas que estábamos hablando antes de esto, alguien estaba haciendo una pregunta acerca de tener un hijo ahora, ser una madrastra y tener una hija y no está pasándola bien. Y una de las cosas que me ayudó mucho con esto fue reconocer que nuestros niños son seres infinitos y tienen elección también. Nos eligen como padres, usualmente nos eligen como padres porque son más inteligentes que nosotros y saben que nos pueden controlar. Pero quiero agregar también, no siempre hay que decir que son más inteligentes que nosotros. Creo que esto lo menciono algunas veces porque ya tienen el punto de vista, ah, de, ah, los niños están más conscientes que más, que yo, como padre humanoide, a menudo hacemos esto porque son más bonitos, lindos, inocentes, entre comillas. Y es exactamente lo que dijiste, entre comillas, muy entre comillas, para los que escuchan el audio. Como tú dijiste, ellos también están eligiendo todo el tiempo. Solamente porque no son elecciones cognitivas no quiere decir que no sean elecciones. Y para mí ha sido muy importante reconocer que los niños siempre están eligiendo y no siempre de, ah, es que no saben. Y o solamente son esto o lo otro. No, siempre están eligiendo, son ser infinito, igual que tú y yo. Y siempre están eligiendo, siempre están creando sus vidas. Nunca es como una cosa pasiva o automática. Y también te saca de la culpa. Cuando tú reconoces que tus hijos tienen elección, te saca de la culpa de lo que están eligiendo crear en su vida. Para mí, para ser honesto, probablemente los últimos 12 meses han sido una lucha como padre de ver a mi hijo pasar de lo que podría elegir a lo que está eligiendo. Ha sido interesante ver, pero una de las cosas que le enseñé fue la elección. Y esto puede ser una de las, probablemente de las cosas más difíciles de ser padre es cuando tienes tanto cariño por ellos también, pero también para enseñarles la elección tienes que tener permisión de lo que están eligiendo. Y tienes que tener cariño por ti, sí, exacto. Porque con mi hijo Nash, él estuvo en un internado por un par de años y quería salir y podía ver que su vida iba a ser mucho más brillante si se quedaba ahí. Le ofrecí dinero y todo para que se quedara en esa clase. Y simplemente fue, no, y ahora está haciendo lo suyo. Y una de las cosas que me enseñó fue, yo estaba siendo un hijo superior de la fregada cuando yo le estaba diciendo lo que él tenía que elegir y no lo que él quería. Y eso es, te he visto a ti con tus hijos, creo que eso es lo que hace distinto cuando estás dispuesto a permitir que tus hijos tengan elección. De, ok, esto no está funcionando, pero esa es su vida, no la mía. Entonces, esto es de lo que he estado haciendo preguntas recientemente de los cinco elementos de la intimidad. Y para los que no han escuchado eso, es honor, vulnerabilidad, confianza, permisión y gratitud. Y he estado preguntando mucho del honor y he estado presente en mi vida de lo que tú estás hablando. Estás diciendo que estás honrándolo a él y a su elección, lo cual ha sido algo difícil para mí porque yo he sido un hijo superior toda la vida en muchas cosas, ya sea en una relación o de trabajo o niños o siempre pensé que yo sabía mejor y nunca había reconocido eso. Y como Gary me lo empezó a decir más y más, fue como, wow, es completamente cierto. Estoy tratando de ayudarle a la gente. Básicamente, pienso que yo sé más, pero ¿sabes qué es la diferencia de ti con esto? Que muy pocas personas admitirían eso. ¿Sí? Es verdad. Y gracias por reconocer eso. Con los niños ha sido como esto de practicar, de realmente ver, ok, si yo pienso que ellos tendrían que elegir algo distinto, es como, ok, interesante punto de vista que yo tengo este punto de vista. Y permitirles elegir y que descubran por sí mismos está bien y que creen sus vidas. Y también motivarlos a crear sus vidas, motivarlos a que creen sus vidas. Y nos hemos conocido ya por un buen tiempo y ve cómo los dos hemos tenido que aprender esto dinámicamente, de ver desde un lugar distinto de, ok, si yo estuviera creando mi realidad, ¿cuál sería esa? Y es tan... Ser tú es la cosa más fácil que puedes elegir, sin embargo, lo hacemos lo más difícil. Y esa es la llave de nosotros, somos lo que lo estamos haciendo, lo más difícil. No es que sea difícil, nosotros lo hacemos difícil. Sí, y después lo proyectamos hacia nuestros hijos, que eso es difícil en lugar de, ok, si tú estuvieras eligiendo tu realidad, ¿qué elegirías? Y lo que muchos de nosotros hacemos con esto es porque lo llevamos hasta el punto de vista de esta realidad de, pero si hago esto, entonces mis hijos se van a convertir en lo que ellos se quieran convertir, como si eso fuera algo malo. Entonces, vamos a probar esto. Una de las cosas de las que estábamos hablando en el evento de siete días que acabamos de tener son los mitos. Que para mí, lo que yo hice fue que yo tenía el mito de que una vez tuviera a Nash, su madre vería que yo la amo o la amaba. Ese es el mito de que un hijo crea esto, pero para muchos de nosotros lo que hacemos es que creamos nuestra crianza basada en los mitos de ello. Si tenemos un hijo, entonces el mito es que vamos a ser el padre perfecto. O el mito es que todo lo que ellos elijan van a ser mi culpa. Entonces, todos los mitos que todos tienen con ser padres, todos los mitos que aprendieron, que los impide o los mantiene creando las mentiras para poder ser padre, lo destruyen y crean, por favor. Acepta el equivocado, bueno, malo, hipócrita, no es por otros chicos y más allá. Me encantaría hacerte esta pregunta porque esto es algo que ha surgido para mí mucho a través del tiempo porque yo soy quien eligió separarme de la madre de mis hijos y hace también dos años me mudé afuera y sé que tú también te mudaste afuera. Y como padre y como el estereotipo y el arquetipo, diría también, porque lo que estaba diciendo Brandon de la clase de siete días, los arquetipos son las identidades que tomamos de yo soy esto, yo soy el padre de o yo soy la, la, la. Y básicamente este arquetipo de ser el mal padre o el padre incorrecto porque tú te mudaste fuera del país. Hay tantas historias y películas de cómo el padre ya no le importa y es simplemente, es un padre como menor reducido. La pregunta es si eso es algo que te han proyectado o que ha surgido para ti o cómo estás leyendo con eso. Sí, muchísimo, por supuesto. Cuando surge lo veo y digo, ok, todo donde estoy tratando de juzgarme hacia el punto de vista de esta realidad de lo que estoy eligiendo, poquipod y destruyó y descreo eso. Y estaba hablando con un amigo hace dos días y yo hago ejercicio en la mañana y estaba pensando en Ash, era como empecé a elegir lo incorrecto. Y lo que hacemos con sentirnos incorrectos es, es tan, entras en ello pensando que si entras a lo incorrecto vas a poder deducir por qué te estás haciendo incorrecto para que te puedas hacer correcto y que eso te saque del juicio. Y nunca funciona eso. Eso es un bucle perpetuo sobre nosotros mismos en donde si nos hacemos correctos ya no seremos incorrectos. Y si estamos incorrectos, entonces tenemos que tratar de estar en lo correcto. Y lo que yo hago es que simplemente me doy cuenta y digo, hey, yo tengo elección, él tiene elección y conecto con él energéticamente. Y tienes que estar dispuesto a ser gentil contigo, como lo dijiste antes, es tener esta gentileza contigo. Para él, lo que yo vi, dije, ok, ¿quieres tener algo diferente con esto? Y él dijo en muchas ocasiones, no, entonces es como, ok. Pero uno de los procesos que hice por años fue, ¿qué he hecho tan vital, valioso y real acerca de tener a un hijo feliz que me mantiene en un estado constante de juicio de mí? Y todo lo que eso es por un desillón, acepta, equivocado, bueno, malo, puede ir por otro desillón, es por otros chicos y más allá. Me acuerdo hace unos años mencionando esto. Y es brillante. Sí. En cuanto decidimos que tenemos que tener hijos felices o un feliz cualquier cosa porque tiene tanto juicio. Si dices, oye, tengo que tener una feliz relación, ¿cuánto tienes que juzgarte para poder crear la felicidad basado en el punto de vista de alguien más? En lugar de, eh, nada más quiero elegir a cada momento. Y una de las cosas que hacemos es que hacemos esto con nuestros hijos de yo, que yo quiero que seas feliz. Y después, no solamente creamos la falta de gentileza de nosotros por el juicio, sino creamos falta de gentileza basada en la proyección de que ellos tendrían que ser felices. Sí, exacto. Y cualquier proyección es algo erróneo. Creo que ser padre es como un campo minado porque venimos también a los padres antes de nosotros y todos los puntos de vista, cómo vamos a ser como padre, cómo nunca vamos a ser como padres. Y entonces los hijos, y entonces también, entonces son los padres. Creo que cualquiera que está viendo esto, si piensas que cómo tiene que ser padre o que tendría que ser fácil, es uno de estos mitos. Sí, totalmente. Entonces, ¿cuántos mitos tienes de cómo tienes que ser padre? Y si no, entonces tú estás incorrecto o eres malo haciendo eso. Y todo lo que eso es por un dos y yo en los dos y si es creas. Hacerte equivocado, bueno, malo, hipoctono, no es por dos chicos y más allá. Tener un hijo o como muchas personas, múltiples hijos han tomado el trabajo más difícil del mundo. O también si te casas con alguien y que tienes hijastros, también. Pues es interesante, hablando de este tipo de cosas con el mito, la energía que surge, para mí, una de las cosas que hice, cuando tenía 19, conocí a la madre de mis hijos, tenía dos niños. Yo entré a los 19 años a ser padre y veo eso y volteo a ver eso y ese es el mito. El mito era de si tenías una familia feliz, entonces tú serías feliz. No funcionó, no funcionó para nada. Pero hacemos esto. Si fuéramos honestos con nosotros mismos, diríamos, ok, ¿qué mitos estoy utilizando para crear la vida que estoy eligiendo? Yo encuentro que las cosas ahora todavía son como, wow, eso es un mito. Wow, eso es un mito. Oh, solamente es un mito. Y lo que acabas de decir, entonces, que mitos estoy utilizando, no tienes que cognitivamente saberlos tampoco. Lo que yo he encontrado es que algunas veces lo hago todavía, pero antes lo hacía mucho más que estaba buscando la respuesta, haciendo una pregunta, porque yo soy alguien que se debraya. Yo pienso todo y trato de deducir todo. Ok, entonces ya lo elijo y he aprendido con Access, gracias a Dios, que esa es una completa insana y es una locura. Y es otro mito. Sí, sí, es otro mito. Es uno de los mitos más grandes de que si pensamos, si podemos pensar para salirnos de ahí, entonces lo podemos cambiar. Porque todo lo que podemos pensar es algo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, un elemento tan pequeño de lo que es posible y de lo que somos capaces. Entonces, con esto no tienes que hacerlo cognitivamente, no tienes que saber, nada más puedes percibir la energía y destruirlo y descrearlo. Eso es para todos los demás que piensan que tienen que saber. No, solamente percibes la energía y lo destruyes y descreas y funciona. Sí, funciona. Exacto. Estoy agradecido por tu vulnerabilidad con esto también porque una de las cosas por las que yo tengo gratitud por esta serie de ser padres que hemos hecho aquí realmente no se trata de ser un padre correcto porque, suerte, nunca vas a hacer eso bien. Es acerca de ver lo que es y ver, ok, ser real contigo mismo de, ok, me gusta pensar cosas. Aprendí cuando era niño que si podía pensar para salirme de esto, podía cambiarlo y nunca funcionó. Aunque supieras por años y años, lo que yo descubrí, y esto es muy chistoso, creo, lo que yo descubrí es que estaba aferrándome a esto porque lo hice por tanto tiempo, había puesto tanta energía que no quería renunciar a ello. De no, esto tiene que funcionar. He puesto tanta energía en esto, tiene que funcionar en algún momento. No, no es el caso. Me acuerdo que estábamos, creo que fue un siete días o quizá un entrenamiento de CF en Costa Rica y Gary estaba hablando en clase y decía, ¿cuánto estarías dispuesto a vender todas tus limitaciones? ¿Por cuánto dinero? Y le dijo un millón de dólares y dijo, ¿por qué no simplemente regalarías esto? Y dijo, hey, he puesto mucho esfuerzo en esto, quiero poder recibir pago. Y fue como, wow, eso es lo que hacemos. Nos aferramos y nos aferramos y nos esferramos a nuestras limitaciones pensando en que nos las hemos ganado y por lo tanto tenemos que quedárnosla. Eso es ser lindo y no muy brillante. Sí, es una locura. Una locura. Entonces, ¿qué más has encontrado como distinto, como padre, como un padre humanoide, básicamente? Estar consciente de, estando consciente tanto. Una de las cosas que yo hice, porque, como lo dije, esto de que era un campo minado el ser padre. Para mí, como me enseñé cosas distintas al ser padre, es simplemente ir por ello. Hice lecciones y la cantidad de veces que me disculpé con mi hijo por ser un cabrón, porque hacía algo y decía, ah, eso no fue gentil o, eso no se presentó de la forma en la que pensé. Simplemente me disculpaba, pero lo que hice fue que lo vi con él y al ir creciendo él, volteé a ver, ok, si yo fuera él ahora, ¿cómo me hablaría a mí mismo? Y es una de las cosas que siempre uso con él, decía, a él le estaba pasando un mal momento. En lugar de venir desde el punto de vista correcto, lo vi desde él. Ok, si yo fuera ahora, ¿qué es lo que yo quisiera escuchar? Y empecé a hablar con él desde ese lugar. Simplemente creó este espacio para él en donde él no tenía que apagarse. Pero como lo dije, simplemente aprendí a través de los años y dije, ah, eso no funcionó, ah, eso no funcionó, o ah, eso fue genial o eso no fue genial. Pero si no tuviéramos que ser el ser padre correctamente, ¿cuánta libertad podríamos tener con esto? Una de las cosas que me interesa con esta serie de crianza de ser padres es cuando podemos ser padres de nuestros hijos desde un lugar que les permite ser ellos. Con lo que está pasando en el mundo para que un niño sepa que ella se tiene a sí misma o él se tiene a sí mismo y no tiene que renunciar a ella por nadie. ¿Qué regalo es esto? Totalmente. Me encanta lo que dijiste antes de que básicamente, y supongo que estoy parafraseando, pero ¿cuál es su punto de vista en esta situación? No dijiste como de qué es lo correcto decir como padre, qué es lo que necesita escuchar, sino qué es lo que él necesita escuchar. Para que sea más grandioso es un punto de vista tan distinto y también es estar dispuesto a darte cuenta de tus tonterías. Me acuerdo esta vez que era muy atlético cuando era niño crecí surfeando y todos los deportes. Y Nash no era así, me acuerdo este día en donde estaba de él tendría que, tenía tal juicio en mi mundo de que él tendría que estar haciendo deportes y cosas también así. Y me acuerdo darme cuenta de esto, de ah, estoy siendo un crítico, un juzgón que me da el derecho de juzgarlo a él. Y fue un regalo enorme para mí porque, ok, necesito ser más honesto conmigo con esto. Si voy a, si estoy juzgando, ¿qué tipo de padre estoy tratando de ser? Y si estamos dispuestos a ser honestos con nosotros mismos, no es hacerte incorrecto, sino a verlo y decir, ok, estoy tratando de ser superior aquí. ¿Y qué es lo que va a crear esto? Exacto. Por tanto tiempo yo pensé que hacer lo correcto, ser superior es que le estabas ayudando a alguien más, estaba creando algo más grandioso. Y eso es un mito masivo de lo que tantas personas creen. Si tú le ayudas a alguien y haces esto y esto otro, pero vienes desde este punto de vista superior. Puedo ver que estás haciendo un proceso ahí. Lo estoy viendo cada vez que la palabra mito, no lo estaba viendo desde este, básicamente. Nos han enseñado que ser padres es un mito. Entonces, ¿cuántos mitos de ser padre estás utilizando para...? ¿Qué hicimos antes? ¿Cuántos mitos...? ¿Cuántos mitos de ser padre estás utilizando para crear la...? El constante estado de juicio de... ¿Tú estás eligiendo? Y todo lo que eso es, por donde soy John, lo es, pero y si es, gracias. Acerta de equivocado, buena, mala, podipo, todo lo que es, cortos, chicos y más allá. Porque el juicio de ti es uno de los elementos más valiosos en el mundo. Pues creo que lo es. Es el mito de, si juzgas, vas a cambiar. Y eventualmente a la larga lo harás bien. Acerta de equivocado, buena, mala, podipo, todo lo que es, cortos, chicos y más allá. Acerta de equivocado, buena, mala, podipo, todo lo que es, cortos, chicos y más allá. Los dos teníamos que decirlo. Cuando lo dije antes de que el ser padre es un campo minado, ¿es el sentido negativo de esto? Es que tan conscientes somos realmente de que se puede sentir o que puede parecer como un campo minado cuando entramos a toda esa conciencia. Y que somos tan capaces de lidiar con ellos. Si estuviéramos dispuestos, las cosas de las que estamos hablando, si estás dispuesto a ser vulnerable, si estás dispuesto a tener permisión, si estás dispuesto a poner tus barreras abajo y escuchar a alguien más como a tus hijos y no fingir que tienes que hacer lo correcto. Todas estas cosas es como que desactivan el campo minado y lo hacen como un campo de posibilidades y de flores. Sí, bueno, la permisión es la llave para esto porque si decidiste que es un campo minado, será un campo minado. Si tuvieras permisión por ti mismo, ser padre sería fácil. Porque pudieras ver esto también de, ok, pero tengo que llevar a mis hijos a la escuela, pero no es fácil desde un lugar de que no tienes que hacer nada. Es facilidad desde un lugar donde puedes tener facilidad con todo. Es decir, el mantra de AXS, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y glorio, incluso ser padre. Y esa diferencia entre facilidad y fácil creo que es bastante sustancial. Porque esta realidad te dice que fácil es un punto de vista mejor que dice que no tienes que hacer nada, pero el punto de facilidad es que puedes estar consciente de todo y elegir todo. Y eso es facilidad. Reconocer que siempre tienes una elección distinta, no importando que se presente, es creo que una de las cosas más maravillosas si estamos dispuestos a tener eso definitivamente. Y ese es el lugar de reconocer que tú puedes cambiar cualquier cosa si estás dispuesto a elegir algo distinto. Si hay algo, cualquier cosa que esté pasando con tus hijos en este momento, velo y pregunta, ok, ¿hay una elección distinta que puedo hacer aquí para cambiar esto? ¿Que pudiera cambiar esto? Me gusta eso. Sí. Es algo a lo que estoy llegando más y más. También es que la elección crea, sé que hemos dicho esto, Gary lo dice todo el tiempo, ¿no? De cuando te cae el 20, cuando te cae el 20 también. Y después lo sigues recibiendo y recibiendo y entendiendo y entendiendo. Pero esto de que hacer una elección distinta puede cambiar todo. Quizá no lo notes en ese momento porque no se siente como nada. Pero un mes después o seis meses después quizá veas y digas, wow. Literalmente esa elección que tomé en ese momento y después ves la diferencia, ves los cambios. Quizás ves los cambios en tus hijos o en ti mismo, en tu dinero, como sea que se presente. Pero esta facilidad no es como ahora todo es fácil, sino es la facilidad empieza a permear en tu vida. Y eso es tan bello porque no tienes que trabajar duro, simplemente tienes que elegir. Y sí, me encanta esto, es tan bello porque, es decir, la conciencia es un camino interesante. Y me acuerdo para mí siempre estaba viendo algo, buscando algo distinto y no lo podía encontrar. Hasta que encontré AXS y fue, me acuerdo haber venido primero a mi clase nivel uno y dos. Y Gary dijo, todo lo que se está presentando en tu vida justo en este momento es basado en todas las elecciones que has tomado. Hasta hoy me quedé como, ¿qué quiere decir que yo he elegido esta mierda de cosa que llamo vida? No me había dado cuenta y con eso reconocí que podía elegir algo distinto. Y eso fue tan liberador para mí porque lo que había hecho toda mi vida era jugar el papel de víctima. Pero si les enseñamos a nuestros hijos esto, si pudiéramos enseñar a nuestros hijos que la elección crea, ¿qué tipo de libertad les da eso en el mundo? En donde estás diciendo, ok, ¿qué es lo que quisiera elegir hoy? ¿Qué es lo que quisiera hacer hoy? ¿Qué puedo cambiar si estoy dispuesta a elegir algo distinto? Es decir, eso hubiera sido divertido tener como niño, por lo menos. Sí, totalmente. Quisiera hacerte otra pregunta, Brenda. ¿Cuándo? Porque sé que conozco tu historia y sé que cuando llegaste a AXS, creo que Nash tenía dos años cuando estabas viviendo en casa de tu mamá, porque básicamente él tenía cuatro años, porque tú estabas viviendo en casa de tu madre y en una habitación con tu hijo. Para cualquier persona que está allá afuera que se siente sin esperanza o que está en una situación similar con la crianza, ¿qué herramientas recomendarías para simplemente que jueguen con ella, que la usen? Uno de los regalos más grandes para mí en ese momento, en ese tiempo, porque acabo de salir de la relación con la madre de mi hijo y estaba en casa de mi mamá con Nash en una habitación pequeñita y tenía cuatro años, Nash. Y hice la demanda de mí mismo de que no importaba lo que se requería, iba a cambiar mi vida. Y una de las primeras herramientas que recibí fue a quién le pertenece a esto, porque yo simplemente asumía que todo en mi vida había que estaba incorrecto, que estaba mal en mi vida, era mío. Y entonces esa fue la herramienta que empecé a usar primero. Para las personas que están escuchando en donde simplemente que obtengo esta lucha, simplemente volteo a la verde, ok, ¿qué lección podría tomar hoy que me permitiría empezar a cambiar esto? Y para todos lo hacemos como desde el qué está mal en mí, qué está mal en mí, entonces lo voy a poder resolver. Pero qué tal que te dijéramos, oye, no hay nada de malo en ti, no hay nada incorrecto en ti. Y lo que nosotros hacemos, muchos de nosotros, es como déjame resolver el problema para poder ver las posibilidades. No, los problemas son invenciones que creamos para poder detenernos. Las posibilidades son lo que realmente son verdad para nosotros. Las posibilidades solamente vienen de la elección. Y la elección solamente viene de la pregunta, de las seis preguntas. Entonces tenemos que llegar al lugar en donde pide y recibirás, pregunta y recibirás. Cuando empecé a captar esto, realmente fue como, ¿cómo? Nada más puedo pedir las cosas y puedo crearlo así, puedo pedir y después puedo elegir. Y la forma en la que se empezaron a presentar las cosas en mi vida fueron mágicas. Y fue como, wow, ¿puede ser así de fácil crear esto? Pero creo que es el lugar al que tenemos que llegar, que es como, tienes que estar dispuesto a empezar con una pregunta. Tienes que ser el que pregunte, ok, ¿cómo quisiera que fuera mi vida el día de hoy? ¿Quién soy yo? Y qué grandes y gloriosas sabidurías puedo tener. ¿No? ¿Quién fue ayer? ¿Y qué cosas tengo que arreglar? ¿Qué problemas tengo que compensar? Es una diferente realidad que tenemos disponible si la elegimos. Y también diría que busca, cada vez que te sientas comprimiéndote, pregunta, ¿qué tomaría expandirme en este momento? ¿Qué tomaría para exponder en este momento? ¿Qué tomaría para que me expusiera en este momento? Para que veas lo que es verdad para ti, no lo que decidiste que está mal en ti, que es hacia lo que podemos chocar. Eso y también tenemos tantas cosas en Access. Hay tantas cosas en línea gratuitas. Simplemente queremos contribuir más, así es que encuentra lo que es verdad para ti. Y el otro que voy a decir con esto es que tienes que usar las herramientas. Si van a funcionar, van. Tienes que usar las herramientas. Ay, me encantó esa pregunta. ¿Qué herramientas tú tienes para, como mamá soltera, asistiendo a mi hijo en casa que tiene 6 años? Y la pregunta sería, ¿sería más fácil si tuvieras ayuda? Estaba hablando con un amigo mío y estábamos viendo cómo sería más fácil para ella que estuviera dando en clase en casa. ¿Qué tal que lo viéramos desde el qué es lo que tienes que hacer, pero qué tal que pudieras agregar esto para hacerlo más fácil? Y entonces esto triste empezó con las preguntas de, ok, vamos a ver las posibilidades. ¿Qué funcionaría para mi hijo y qué funcionará para mí también con esto? Necesito obtener ayuda. Una de las cosas que, cuando estaba hablando con esta persona, es como, ella tiene un hijo que es hiperactivo más allá de lo que tú pudieras creer. Es como, ok, pudiera haber algo diferente. Pudiera ser cualquier cosa. Hay una habitación que funcionaría mejor. No sabes hasta qué empiezas a hacer la pregunta de, ok, ¿qué más sería posible para que esto funcione para las dos? Para los dos. Y dirá que empezarás con eso y quedarte en la pregunta con eso. Y reconocer que estás tratando de darle clases a un niño de seis años en casa. voltear a ver, ok, ¿qué es lo que va a ser más fácil también para ellos? Porque tienes estos niños que no nada más quieren andar rebotando de pared a pared y nosotros estamos tratando de mantenerlos pegados a la computadora todo el día. Es como, ok, ¿qué creería que esto fuera más fácil? Sí, diría que los niños necesitan mucho movimiento, no solo físicamente, sino energéticamente. Entonces, aunque tuvieras cuatro o cinco lugares distintos y pueden elegir a dónde van y crear ese escenario diferente, digamos. Me pregunto cómo podrías incluirlo también en su vida, las cosas que tú estás haciendo, pero incluirlos de forma en que ellos también empiecen a aprender. Lo que se me hace raro de dar clases en casa es que no es relevante crear una vida. ¿Qué tal que hicieras la pregunta de qué es lo que él quisiera crear? Literalmente para, para obtener el punto de vista que ella tiene de las cosas. ¿A ella qué le gustaría aprender? Incluso puedes como adaptar tantito para que vea, ok, ¿qué es lo que considero yo valioso? ¿Qué es lo que pudiera decirle que lo utilizará para el resto de su vida? Y también estar dispuesto a equivocarte. También estar dispuesto a ser maestra en casa, todo lo que no permita que hagas el ser maestra en casa, algo incorrecto o criar a tus hijos de forma incorrecta. Lo destruyen y escriban, por favor, la cetáquio, cada buena, malo, la hipóctona, mis cuerpos chicos y más allá. 20 años después, ¡Wooops! Pero es algo tan liberador. Me acuerdo con Ash cuando le decía, hey, lo siento, soy el peor padre del planeta. Y decía, no, no lo eres, papá. Pero yo sabía que estaba dispuesto a hacerlo incorrecto. y es lo mismo con estar en casa. Si no funcionó un día a veces, pues prueba algo diferente mañana. ¿Qué conciencia puedo tener hoy? ¿Y qué puedo contribuirle hoy? Sí. Sí. Muy bien. Pues no sé de qué más hablar. Parece que estos 20 minutos, 40 minutos, hay mucho en esto. y todas estas sesiones han sido fantásticas. Y tengo mucha gratitud por ti. Amigo, ha sido, lo que me ha encantado es, es lo mismo con nuestros hijos. Todos somos diferentes. Entonces, ver la diferente energía de nosotros al ser padres, ha sido un regalo para mí, de poder ver qué es lo que puede contribuirle también a la gente. Pero si tuviéramos eso con nuestros niños también. Si tratáramos de probarlo, de tratarlos igual a todos, podríamos ver quién son, o podríamos contribuir más para ello. Totalmente. Genial. Muchas gracias por invitarme a esto. Esta ha sido una conversación muy divertida, de hecho. Te puedo ver en dos días en Estambul. Genial. Si tengo que terminar de empacar, de hecho, yo tengo que empezar a empacar. Hablando de una manera, tratando de hacer qué tan poderosa es cuando tú dices, cuando empacas de último momento a la onceava hora. Oh, sí. No soy el crayón más brillante de la caja, pero bueno, no vamos a culparnos. Muchas gracias, amigo. Gracias. Nos vemos pronto. Chao, Chao a todos. Bye. Adiós.